Salud Saludos a toda la raza que está llenadita, Facebook y Twitter, Instagram y todas las redes sociales. ¿Puedes decirle? El seguidor Roberto del Fusco. ¡Industria! ¡Felicidades! ¿Estás en vivo, chile? ¡Abravo! Saludos a todos los países de Chihuahua y de Michoacán, de la Piedad. ¿Te la pide a Michoacán, paisaje? Sí, ya lo saludé. ¿Ya lo dijiste? Hola, ¿cómo están mi gente de Facebook, de Instagram? Aquí estamos en Sector Creative Studios grabando el nuevo sencillo de Industria del Amor. Quiero que todos estén pendientes y esperen este single. Y vienen muchas cosas. El álbum ya está listo, preparado para todos ustedes. ¡Nos vemos! Saludos a la raza, a mi despedido Roberto del Arisco, del Grupo Industria del Amor. Aquí firmando el nuevo video. Va a estar muy padre. Ojalá que les guste a ustedes. Saludos. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos directo, grabando el nuevo sencillo que se llama El Uno para el Otro. Para toda la gente. Todos los fans inicia el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!